¿Qué tal chicos? Buenas tardes a todos, soy Jackson, muy bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a comentar algo que se está llevando a cabo estos días, que es el anuncio del nuevo título de Paradox. No de Paradox Step Studio, ¿vale? O sea, no esperéis... Yo creo que al menos no debemos esperar un gran estrategia, como pues es un estilo Victoria 3, un Uruguay Resalice, etc. Porque tiene toda la pinta de que lo hace un estudio secundario de Paradox, o un estudio principal de Paradox, pero que no es Paradox Development Studio, es decir, algo rollo Age of Wonders 4, algo rollo, yo que sé, el Battletech, el Cities Skylines, todo esto. Parece que hay un estudio pues que o bien Paradox le ha pagado pasta para desarrollarlo, o bien llevan haciéndolo pues como un tiempo. Apunta bastante a que este puede ser el juego de fantasía medio histórico que llevábamos un tiempo pidiendo. ¿Vale? Y bueno, hay bastante hype estos días, no sé exactamente en qué acabará consistiendo, pero bueno, vamos a especular un poco. El tema es que cuando se anunció, bueno, todo esto se va a revelar el día 21 de septiembre, sobre las 5 de la tarde, hora española, intentaré hacer directo, ¿vale? Ya veremos si es posible, que nunca se sabe. Pero bueno, hay mucha especulación sobre qué puede consistir esto, la cosa es la siguiente. Paradox, según publicó que esto iba a ser el anuncio, lanzó esto de aquí como una imagen en la que decía, cada día, cada uno de los títulos de Paradox, ordenados de manera cronológica, van a ir revelando como un teaser, como una pista de en qué podría consistir el título, ¿no? Entonces la primera que lanzaron fue esta, la lanzaron ellos, la propia cuenta de Paradox, rollo mundo prehistórico, ¿vale? Cazadores, recolectores, tribus, nómadas, este tipo de cosas. Y luego si nos fijábamos en esta imagen, pues se ve que hay como 7 categorías, ¿vale? 7 temas, aún no están todos revelados. Pero bueno, lo que hay que hacer para especular esto, sobre todo el primer día, ¿vale? Es que podría estar Paradox trabajando en su propio Civilization, ¿vale? Civilization es un juego de estrategia por turnos que lo ha petado muchísimo a lo largo de los años. Entonces mucha gente espera quizá que Paradox haga algo estilo Civilization, ¿no? Un juego en el que básicamente tú escoges la civilización que quieres, son partidas relativamente cortas, pueden estar varios días igual que una partida, pero por lo general no tienen por qué durar tanto. Y esas civilizaciones pues van evolucionando con el paso de los años, vas viendo distintas eras, podría cubrir eso un poco lo que viene a ser, digamos, la prehistoria, era feudal, renacimiento, era victoriana, segunda guerra mundial y el espacio, bueno, el futuro cercano, algo así, sería quizá una idea. Y bueno, ha habido varios teasers, como digo, el primero fue este, ¿vale? De la prehistoria, luego lanzó el propio Paradox. Segundo es este campo de aquí, lo podríamos leer, pero yo creo que el texto por el texto igual da alguna pista también, el texto que han ido poniendo, pero bueno, básicamente un campo medieval, gente recolectando, se ven castillos de fondo y tal. El arte realmente me recuerda mucho al del Imperator Rome, quizá están un poco metidos los mismos artistas, al menos que hacían las pantallas de carga. Este es el de Age of Wonders, que, claro, mucha gente decía, esto va a ser un juego histórico, ¿no? Por eras y tal, pero claro, en el momento en el que metes Age of Wonders ya da a entender que igual hay fantasía. Y de hecho aquí habla, el texto lo que te dice es que hay leyendas que van a tener una nueva era de héroes. Entonces, claro, esto, uy va, esto a entender que igual hay algún tipo de fantasía, ¿no?, introducida en este videojuego. Quizá no sea muy heavy, quizá sea como ligero en temática fantástica, pero bueno, no lo sabemos, ¿no? Y finalmente, a día de hoy, el último teaser es este del Euroconers 4. Prepárate para embarcarte en un viaje a través de los análisis de la historia. El Renacimiento es lo que hay en nuevas formas de pensar, pues bueno, entender que habrá temática de filosofía, quizá religión, progresos científicos, este tipo de cosas. Y bueno, nos falta el teaser del Victoria 3 y el teaser del Jeroxferon 4. Y finalmente, el día 21, como digo, a las 5 de la tarde van a revelarnos el juego. Que, insisto, ¿vale? Si todo esto aquí hubieran sido juegos de gran estrategia de Paradox, diríamos, ostras, se viene un nuevo gran estrategia. De hecho, a ver, a nivel de hype, joder, pensar un juego de gran estrategia, un juego del mundo que cubría toda la historia, es una auténtica barbaridad, ¿no? Pero bueno, realmente es tan loco. Y si os fijáis, Paradox siempre ha ido cubriendo en sus juegos como a épocas muy concretas, ¿no? Por eso que es el Edad Feudal, el Renacimiento, el Siglo Victoriano, todo este tipo de cosas. Entonces es muy loco pensar un juego de gran estrategia que cubriese todo eso, ¿no? Lo cual da lugar, en mi opinión, a dos grandes posibilidades. Entonces, la primera es, como digo, que fuera un juego por turnos, estilo Civilization, yo creo que es quizá la más probable que sea algo así. Rollo, pues eso, un mapa que se genere aleatoriamente, vaya evolucionando con el paso de los años, vaya apareciendo nuevos recursos, tú vayas teniendo tu facción desde la antigüedad, la vayas evolucionando, es algo también muy monetizable, ¿no? Y, bueno, obviamente hay un mercado ahí, ¿no? Hay un mercado ahí, claro, que Civilization es quizá los juegos de estrategia más populares, quizá es el juego más popular de estrategia de la historia a día de hoy, no sabría decir. Yo creo que de largo más popular que Age of Empires, que los Total War incluso, aunque, bueno, igual aquí me estoy calentando. No digo que sea más emblemático, más icónico ni nada así, pero a nivel de petarlo, de hacer más dinero, pues yo creo que Civilization está muy, muy arriba, ¿no? Así que, bueno, a ver con qué nos sorprenden. Y la otra posibilidad que hay, y esto lo estaba mencionando bastante gente, porque por lo visto podría estar metida en este juego gente que controla mucho de RTS, RTS son juegos de estrategia en tiempo real, es decir, juegos de estilo Age of Empires, juegos de estilo StarCraft, WarCraft, ese tipo de juegos. Y que es un género, pues que está ahí, yo creo un poco, como un poco una fruta madura, esperando a que salga alguien que se lo ocurre y ganar mucha pasta y petarlo bien, ¿no? Porque sí que es cierto que Age of Empires los últimos años, pues ya están llegando mejor las cosas, en el sentido de que los juegos tienen actualizaciones, han lanzado el 3, por ejemplo, en modo free to play, pues para que la gente se viva más a jugarlo, van sacando expansiones, DLCs, en plan, se lo están currando como más. Pero, en mi opinión, yo creo que se podría hacer un juego en el género del RTS que fuera una bomba, tío. Un juego que estuviera actualizado constantemente, que recibiera contenido constantemente, un juego como servicio, pero que estuviese muy, muy cuidado. Que es algo que podría haber hecho Blizzard y no lo han querido hacer, es algo que podría llevar mejor Microsoft y yo creo que van más lentos que el caballo del malo. Pero bueno, hay un juego, de hecho, que se ha intentado hacer ex de Blizzard, que se llama Stormgrade, que tiene buena pinta de ese aspecto, en el sentido de que puede estar como muy metida en la comunidad, que haya muchos modos cooperativos, que puedas diseñar mapas, ese tipo de cosas, pinta bien. Entonces, quizá Paradox diseña algo en este estilo. Y por eso tengo por aquí abierto la pestaña de un juego, de hace años, creo que principios de los 2000s, que se llama Empire Earth. Que es un juego que, por lo visto, fue muy mítico. Yo no lo jugué en su día. Lo cual me parece curioso, porque, bueno, de creo habría jugado esto 100%. Ya habéis conocido su existencia. Que suena muy loco, pero es básicamente el Age of Empires en esteroides. Es como que tú empiezas como eso en la prehistoria y hay 14 eras, si no me equivoco. Y lo mismo, seleccionas a tu facción y totalmente estilo Age of Empires. Partidas, pues, a ir construyendo edificios militares, económicos, desarrollar tu ejército, desarrollar tu economía. Pegarte con otros jugadores. No sé si había historia, no estoy del todo seguro, pero... Y eso, había 14 eras, vale. O sea, tú ibas avanzando desde la edad de la prehistoria hasta la edad nano o algo así. En plan de, no edad valenciana, sino edad del futuro cercano. Un futuro incluso un poco próximo, ¿no? De lo que podría ser la humanidad, un arritmo infinital. Y eso es totalmente estilo Age of Empires. Entonces, yo creo que va a ser una de estas dos cosas. O un Civilization o un Age of Empires, ¿vale? La gente yo creo que está más hippeada porque sea un RTS. En plan, como que... Juegos estilo Civilization, como que hay más. Yo creo que Humankind, que a mí al final de los días no me gustó mucho. O sea, me parece que tampoco... No sé, es un juego que... Creo que no está muy allá, en realidad. Vale. Y... Y que... Bueno, es un juego que se explota bastante. En algún momento llegará el Civilization 7. Estoy totalmente seguro. Lo petará. Y como que me apetece más un RTS. Me molaría mucho ver cómo... Es capaz de llevar un RTS. También a ver qué estudio lo hace. Y todas estas cosas. Pero bueno, un RTS de Civilizaciones Asimétricas, tío. Rollo que cada una se juega distinta. Que haga un poco competencia. Que lo lleven bien, sobre todo, tío. Yo creo que a día de hoy... Obviamente tienes que tener un juego sólido de lanzamiento. Rollo que se vea con 8 Civilizaciones, una cosa así. Quizás son muchas 8 Civilizaciones, no lo sé. Depende de cómo de profundo sea el juego. Pero un juego, tío, que fuera bueno lanzamiento, tío. Que constantemente le estuvieran metiendo cosas, tío. Para mí eso sería la clave. Que metían minicampañas, que metían DLCs, que metían parches, tío. Tal cual. Lleva paradox las cosas, pero un RTS online. Con mucho componente online. Con una comunidad involucrada, etc. Que podía incluso llegar a ver modo competitivo guapo, tío. De ponerte a ver streamers jugar. Pero rollo, tío. Profesionales y tal. Y que la gente se pudiera ganar ahí la vida. Quizás pedir mucho. Pero joder. Como que soy yo muy optimista con el mundillo del RTS. Y creo que hay algo ahí que se podría explotar, tío. Y me da pena porque yo creo que se ha llevado como mal. O no se ha sabido. No sé, tío. Como que Starcraft 2 para mí hizo muchísimas cosas bien. En ese aspecto. Pero Blizzard bajó los brazos como los ha bajado en tantísimas ocasiones, ¿no? Pero bueno. No vamos a hablar hoy de Blizzard. Que decepciones a los fans nos ha dado miles. Bueno, miles igual no. Pero decenas sí. Y constantemente. Así que nada. El día 21 saldremos de dudas. No voy a subir más vídeos comentando los teasers y tal. Porque, tío. O sea, me parece un poco estúpido. ¿Sabes? En plan. Una imagen misteriosa. Pues como, vale. Pregunté como la opinión de la gente por aquí. Escocés diciendo que espera un City Builder. Yo creo que no va a ser un City Builder. En plan. Siendo que sale ahora el City Skylines 2. Que además el City Skylines 2 es que lo va a petar. Yo estoy seguro. Aquí mencionan que en categorías se habían puesto el Zip 6. Aquí están memeando mucho los de Paradox, ¿vale? En plan. En las categorías del directo están metiendo cada día a poner un juego distinto, ¿vale? De hecho, juegos como incluso muy desconocidos de Paradox. En plan. Esto es el Civilization 4, creo. O el 7 y un día. Metieron el... El 2-0. No sé si este que está ahora. Que es un juego que hicieron como de... Del conflicto entre franceses e ingleses de la guerra de los 100 años. El Imperio Angre Vino y todo eso. La conquista de los Normandos. ¿Cuál más ha estado, tío? Uno de Paradox así viejo también. Que era solo de... De Escandinavia. Creo que era el Sveardique. Bueno, que es el número de Paradox en realidad. Pero un poco... Como un juego que preciaba el Cruiser Kings 2. En plan, están haciendo un mogollón de memes con esto. Y mañana estará otro juego. Entonces, bueno, a ver qué van haciendo. Como digo, quedan tres días. Y en teoría, el último... Tienen que revelar el juego. Algo de fantasía, pero clásico de Paradox. Sí, claro. Tío. Molaría que hicieran un gran estrategia de cubrirse tanto tiempo. Pero ¿cómo lo haces, tío? Para que esté bien de contenido. En plan... Tío. Si ya con el Eurobron S6 4, por ejemplo. Han tenido para hacer... 20 DLCs, tío. Y... Estos 20 DLCs... Son solo cubriendo una época. Es que un juego así sería demasiado, tío. Yo no creo que vaya a ser nada así. Yo, como digo, creo que... Va a ser un juego de partidas cortas. No va a ser nada tan loco rollo. Un gran estrategia. Un gran estrategia que a ver qué es de la prestigio hasta ahora. Total War estaría elegante. Total War es otra franquicia. Que me molaría mucho que hubiera alguien... Haciéndoles competencia... A lo bestia. Para que espabilar un poco. Un gran estrategia. Hacen falta RTS. Estoy de acuerdo. Un gran estrategia de fantasía. Tío. Es que realmente... Realmente un Stellaris de fantasía sería Cristo, tío. Pero es que yo creo que no es este juego. O sea, si Paradox está haciendo un Stellaris de fantasía. Yo creo que no va a ser este juego. Igual sí, eh. Pero yo creo que Paradox está haciendo... Sus propios estudios internos. Todos los que han hecho Victoria 3 y estas cosas. Creo que son ellos los que están haciendo un gran estrategia de fantasía. Y esos equipos sí que puede ser brutal, tío. Y me encantaría ver uno. Totalmente. Un Stellaris de fantasía. Yo creo que incluso me fliparía mucho más que... Que el Stellaris. O yo... El Ambenar, pero siendo un juego aparte. Que sea clásico como cualquier de Paradox. Si no quiero hagan nada. Es que yo no tendría tan en mente que este es un juego como... De Paradox como 100%. ¿No? Rollo. Va a ser un juego que sea de Paradox, obviamente. Pero que no lo desarrolla como los estudios internos de Paradox. Yo diría por turnos. Si no, el RTS iría bien. Y el RTS nunca bien acabo de ganar. No los Imperium Civitas. Bueno, los Imperium Civitas sean también... Simuladores de estos de construir tu civilización y tal. Hay nada un poco más de perder esos juegos. Soy muy malo. Jugando. También lo sé a los RTS y soy malo jugando en general. Pero bueno. Estos especialmente. Arceando para que sea gran estrategia. A ver. No me decepcionaría que fuera estrategia. Realmente. Realmente anuncien lo que anuncien. Como que los tienen que convencer. Para mí tampoco sería un... No estaría mal que fuera incluso por turnos. Pero por turnos como que está más visto. Como que me parece que es más difícil quizá innovar. ¿Alguna estilo Humankind of Civilization? Pero más estilo Paradox a los mapas. Real estrategia o RTS. Pues bueno. Aquí la gente anda un poco su opinión. Como digo. Este jueves día 21 saldremos de dudas. Intentaré hacer directo. Como digo. Creo es a las 5 de la tarde. Entonces lo sabemos bastante pronto. Y veremos qué tal. Lo que casi me hace raro. Porque es 21 de septiembre a las 5. Pero el día 21 de septiembre. También está como el teaser del Esteralis. Que los teasers siempre los ponen como sobre las 5. Entonces. Se me hace un poquito raro. Veremos qué hacen chicos. Veremos qué hacen. Poned en los comentarios si queréis. Qué queréis que va a pasar. Y si no. Pues esperad tranquilamente hasta el jueves. Que enseguida saldremos de dudas. Y espero eso. Que si está chulo. Pues obviamente traerlo. Y me interesa. Pues traer los diarios de desarrollo. Y toda la información. Que pinta bien. Pero veis. Aquí por ejemplo. Se han publicado todo. A las 5 de la tarde. Entonces. Veremos qué tal. Poco más que decir chicos. Cuidaros. Nos vemos. En el siguiente vídeo. Chao. Chao.